Esta es una pequeña ciudad de Indiana en Estados Unidos y si te preguntas qué tiene que ver estas imágenes con el combate de Valparaíso, bueno te puedo contar que mucho ya que esta pintoresca ciudad también se llama Valparaíso y su nombre no es mera casualidad ya que fue bautizada con ese nombre en honor a un comandante norteamericano llamado Dave Porter y al combate naval que tuvo contra los ingleses frente a las costas de Valparaíso en 1814. Es una batalla que aún está presente en la historia norteamericana y prácticamente olvidada en Chile, pero aquí estamos para recordarla. Solemos ver a Estados Unidos y a Inglaterra como eternos aliados, pero no siempre fue así, su independencia de Inglaterra estuvo marcada por sangrientas batallas y ya independientes, se volvieron a enfrentar a causa de un nuevo conflicto que se le llamó guerra angloamericana que se llevó a cabo entre los años 1812 y 1815. En este contexto el comandante norteamericano Porter junto a su nave Essex decide destruir los intereses comerciales británicos, así que al cruzar el Cabo de Hornos comienza una campaña de destrucción y apresamiento de buques ingleses, en especial la flota ballenera británica que operaba en el Océano Pacífico. Siguiendo esta ruta, llega a Valparaíso en marzo de 1813 para descansar y realizar reparaciones a su barco. Este acontecimiento apareció incluso en el diario La Aurora de Chile que relató los pormenores del barco llamado Essex y su tripulación, lo que parecía ser toda una novedad en el entonces tranquilo puerto. Chile disfrutaba de una reciente independencia y Valparaíso era neutral, por lo que dejaba entrar y salir libremente de su puerto a naves extranjeras. Y de esta manera el Essex fue el primer buque de guerra extranjero en rendirle honores a la bandera tricolor nacional, claro está que a la bandera de la patria vieja, que estaba compuesta por tres franjas iguales en color azul, blanco y amarillo. La tripulación extranjera fue toda una novedad causando buena impresión en la sociedad de Valparaíso. Su estadía fue de un poco más de una semana, tiempo suficiente para crear mutuas muestras de simpatías en una sociedad que recién comenzaba a abrirse al mundo. Cuando el barco estuvo preparado, continuaron su viaje. Su misión fue extremadamente exitosa, ya que en solo seis meses capturó o destruyó 14 naves británicas que afectaron notoriamente el comercio enemigo. De esta manera, el 15 de febrero de 1814, el capitán Porter decidió volver a Valparaíso para hacer reparaciones a su barco, comprar provisiones y tomar rumbo a su país. Sin embargo, el rastro de destrucción que dejó en el Pacífico Sur, había alertado al parlamento británico que estaba indignado sin poder creer que una solitaria nave les hubiese provocado tantas humillaciones, por lo que le pusieron un alto precio a su cabeza. Se enviaron entonces dos naves de guerra para atraparlo, el HMS Phoebe y el Kerob, y Porter nunca sospechó que los británicos lo seguían de tan cerca. Así fue que el 28 de marzo de 1814, los navíos ingleses sorprenden al Essex, fondeado en Valparaíso. Estaba ubicado aproximadamente entre los cerros Placeres y Varón. Después de la sorpresa, el capitán Porter reaccionó lo más rápido que pudo, movilizó a su tripulación, preparó los cañones y todo lo que tuvo a su mano, sabiendo perfectamente que, acorralado como estaba, la posibilidad de enfrentarse con éxito a dos poderosas naves de combate era prácticamente imposible, pero rendirse sin presentar combate tampoco era una opción. Soltó las amarras y salió rápidamente. Tuvo la mala fortuna que aquel día corriese en fuertes vientos producto de una tormenta, lo que entorpeció la huida del Essex, hasta el punto de perder un mástil. Mientras tanto, los habitantes de Valparaíso se apostaron a observar un combate naval entre tres naves de guerra. El espectáculo de presenciar dos navíos británicos persiguiendo y acorralando a un barco norteamericano era alucinante. La impresión que dejó el enfrentamiento era que las maniobras efectuadas por ambos bandos fueron sorprendentes, dignas de marinos profesionales y un ejemplo de valentía y patriotismo. El Essex había partido, como expresé anteriormente, con una gran desventaja al perder un mástil, lo que le quitó agilidad y rapidez. Por este motivo, la distancia entre los barcos se acortaron rápidamente y los disparos provenientes de las naves comenzaron a provocar cada vez más daño entre sí, convirtiendo al Essex en un blanco relativamente fácil. Los disparos enemigos barrieron la cubierta matando a la tripulación que se encontraba en ella y a causa del intenso bombardeo, el Essex perdió el control del timón. Una vez acorralado y herido, los ingleses pudieron disparar sus cañones a quemarropa, pero a pesar de tanto daño no había señales de querer rendirse. Después de dos horas de combate y ya sin posibilidades de defenderse y sin movimiento alguno, la tripulación finalmente se rindió. Cuando los oficiales ingleses tomaron la nave norteamericana, pudieron apreciar la carnicería y la destrucción reinante. De la tripulación original de 255 hombres, solo 151 lograron sobrevivir, la mayoría herida y maltrecha, entre ellos su capitán. De esta forma, Porter fue apresado junto al resto de su tripulación, que fue llevada a Inglaterra. Más adelante, tras largas negociaciones, fue liberado pudiendo regresar a Estados Unidos. En su país fue recibido como un héroe. De modo que tuvo el honor de que a una ciudad de Indiana la llamaran Porterville, pero consideró que era más apropiado llamarla Valparaíso, en recuerdo a las valiosas vidas perdidas en el combate naval que se produjo en aquel lejano puerto. Las autoridades de entonces accedieron y valoraron aquel noble gesto, y desde 1837 lleva oficialmente ese nombre. En el cementerio de los disidentes en Valparaíso, hasta el día de hoy se guarda las cenizas de la tripulación muerta, aquel fatal 28 de marzo de 1814. Porter más tarde siguió participando intensamente en su país y en el extranjero. Incluso serviría en la Marina Mexicana en ayuda de la independencia de aquel país, por lo que se podría comparar con Lord Cochrane, ambos con una intensa y exitosa vida de aventuras en naciones extranjeras. Si llegaste a este punto te doy las gracias y aprovecho de decirte que me puedes ayudar con tu gran like, tu suscripción o como puedas para seguir rescatando historias poco conocidas de Chile. Nos vemos en otro capítulo de la historia no oficial de Mata Mitos. Gracias.